Esta es la historia de un muchacho Y el muchacho no entendió Y por andar de pata de perro se desgració Una noche andando con la banda Acabó por fin su resistencia Tantas horas de vulgar parranda Destrozaron toda su existencia Dicen que falló su corazón Que casi ya no le funcionaba Su madre tenía mucha razón Cada vez que así lo regañaba No ande, no ande ya de pata de perro Y el muchacho no entendió Y por andar de pata de perro se desgració Una noche andando con la banda Acabó por fin su resistencia Tantas horas de vulgar parranda Destrozaron toda su existencia Dicen que falló su corazón Que casi ya no le funcionaba Su madre tenía mucha razón Cada vez que así lo regañaba No ande, no ande ya de pata de perro No ande, no ande ya de pata de perro No ande, no ande ya de pata de perro No ande, no ande ya de pata de perro 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 Gracias.